Un día cualquiera de este año de la pandemia, decidí, como a veces hago, pasear por la ciudad. Cada una de las mujeres y hombres que nos han precedido en el curso de la existencia, creando realidades sociales y culturales diferentes. El colectivo que nos ha traído hasta aquí, hasta este presente, alejado de nuestra esencia como seres humanos, una tierra enferma que clama por su propia supervivencia, en sus aspectos más oscuros, con luchas sociales, guerras, holocaustos y genocidios. El proceso de industrialización que experimentó Barcelona en el siglo XIX, paseo de gracia, era el antiguo camino de tipo rural, con huertos en ambos lados, que un determinante en el proceso de instauración del proyecto de la ensanche. Con el comienzo de la urbanización de la Gran Vía, el ayuntamiento decidió llamarla Calle Cortes. El metro transversal, desde la estación de La Bordeta hasta Cataluña. La ciudad experimentó un importante aumento de la inmigración. Las obras de urbanización de la montaña de Montjuic finalizaron en 1923, pero la instauración de la dictadura de Primo de Rivera postergó la celebración del evento. Por aquellos años, los sistemas democráticos se aleaban en Europa. El fascismo se implantó en Italia. En Alemania se fundó el partido nazi. Para hacer frente a la rápida extensión, en toda Europa, de las ideas emergentes de los socialistas, con amplia posición internacional de Barcelona, al final se produjo en 1929, como el Palacio Nacional, la fuente mágica. La fuente mágica de Montjuic es un conjunto de juegos de agua y de luz que se desarrolla en todo el eje desde el Palacio Nacional hasta la Plaza España. Al otro lado de esa Barcelona próspera, con grandes infraestructuras, bellos edificios y la fuente mágica de Montjuic que inotizaba los sentidos, estaba la ciudad oculta, la cara oscura del progreso, las desigualdades sociales, la pobreza, la explotación y la proliferación de barracas. El desarrollo industrial y económico de Barcelona generó a la vez un incremento de la explotación, con largas jornadas de trabajo. Dio comienzo el 5 de febrero de 1919. Duró 44 días, paralizando la ciudad con huelgas, boicots e insumisión civil, el reconocimiento de la jornada máxima de ocho horas. A raíz de la fuerza que adquirieron los sindicatos, algunos empresarios durante los años 1917 y 1923 recurrieron al pistolerismo para matar a destacados dirigentes sindicales. Llegado a la plaza que da nombre a la Universidad de Barcelona, se distingue su precioso edificio, construido entre los años 1863 y 1893 por el arquitecto Elías Ruggén. Los años 50 y 60 del siglo pasado estuvieron marcados por la lucha estudiantil contestataria, que dieron lugar a acontecimientos de gran importancia. Después de tants años, nos encontramos aquí a la Universidad de Nau. Tengo que cambiar mucho en ellas. En aquel momento, evidentemente, no me plantejaba. Nosotros, los años 60, formamos parte del movimiento estudiantil. A dalt van treure, en canvi, el rectorat, van posar el pataleta. Bueno, aquesta era la realitat que hi havia llavors i lo vam pedir tothom. I bueno, a part d'això... Está en la veritat que hi havia llavors i los niet, pol Lasford de Ruggén. I lo que sea! Gracias por ver el video